Seguimos con The Witch House El juego que te saltan los screamers repentinamente Ok El puente es muy angosto No, pero ya está Ah, ya había puleado la cosa Ok Veamos Ah, son las habitaciones de espejo ¿Cómo me jodé? Hace una imagen como en un espejo Ok Piece of cake No No sé, uno por uno hay que poner todas las cosas Es re troll No, no me jodas, tengo que empujar esto Te jodes Ah, mira como que los pateara Si La rosa está de baja Si Fijate el cuadro Cuadro, si Ahí está Ahí está Y ahora ahí los T Carajo, todo Ahí ¿No está ahí? Ah, ahí está Ah, ahí está Ahora Ahora Fijate Abajo el coso de flores No, la rana, la rana, la rana Está bastante igual Ah, la nota está de más Pero Si, no me dejas sacar Five rows No Six, ah Tenés una más Ah, tenés una más Ah, ¿cómo te das cuenta de eso? Al pixel Para mí están iguales Estoy bloqueado acá Intento quitar la nota ahora Ah Ahí está No sé si se habrá grabado Lo de que agarramos el sapo Y tiramos la palanca Porque tuvimos un problema con el juego Para variar Y tuvimos que reiniciar la máquina Bien No es la primera vez que tenemos bugs Porque incluso en estos juegos No fue Eh A través de la siguiente puerta No dejes que nada te distraiga Which house? Mi padre y mi madre no me amaban Sí Entonces Los Eliminé I ex them He estado en esta casa Desde ese momento Fíjate si guardas con el gato Porque no me gusta eso de Sí, tenés que estar atento Me suena Dos veces Por las dudas Porque se guardan uno y dos Bueno, no sé Que se nos vuelve a tragar Se trago No dijo Que nada te distraiga Capaz que no te Mierda Que nada te distraiga No importa que te tienen cosas Vos seguís adelante Ah Buena idea No simple No simple como eso Había que seguir adelante O sea No es que Está cae Mierda No, no O sea No es que quise esquivar el corso Es que Ah Nada Se refiere a nada Nada No importa si hay un gato para salvar Oh You go ahead Hasta la otra habitación Y después supongo Podrás entrar ¿Ya sigue con el nada? Él está hambriento Pum Me cae la piedra ¿Quién es él? A ver Volvé atrás A ver si podés Me va a caer la piedra Carajo What Yo estoy re loco Me voy a comer Me voy a comer Hay algo del otro lado Chau 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 Graba con el gato No Se fue la nota Ah Pues ya pasaste esa parte Lo que hicimos Si no quedó grabado Porque no me acuerdo Hasta donde grabamos La otra parte Hay una parte Donde hay una rana Y la Después Con la misma rana Pasó Por ese puente Que había al principio Y dio vuelta la palanca Eso es todo Window Tiene el tamaño de tu palma La La ventana Para ver Pues ya me metió la mano Escuchar Escuchar Escuchas algo Eh Gruñendo Me va a comer Really Vamos a ver como muere ¿Qué es eso? ¿Por qué carajo Abrir la No me refería a abrir Con meterse adentro ¿No te ponen el conteo de muertes? Por suerte no 2550 muertes después Imagínate que Así te hacen un listado De muertes No pueden mandar a la rana Que tiene el tamaño ¿Por qué es suicidar la rana? Pero para que te hable Del otro lado No Esta vez la rana No se suicida ¿Yo? No Bueno y no puedes ver De nuevo Revisar Listen closely Y ahora Do nothing Y ahora intenta Con la rana De nuevo Va Ahí está Capaz te pudo abrir Del otro lado No Pobre rana ¿La comió? No ves nada No escuchas nada Open door Si comí una rana Hay una gran fisura El piso está mojado Y ahí huele a sangre ¿Lo viste? ¿Qué fue eso? Nada No pasó nada No pasó nada Gato 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 Se movió Gato 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 No me No me Ignore Qué bueno Te dice Chao El exorcista Ve Donde Un ojo Está abierto Solo un ojo Está abierto Cerrado Intenta No le puedo cerrar un ojo Abrir un ojo Hay un ojo No No hay algo en el medio Entre el ojo El ojo abierto Y ojo cerrado Ahí No Entre medio Entre medio De los dos Ahí Sí Ah pero muy bien Claro Ah Sí Qué bien Fui ahí uno El ojo se movió El ojo se movió No me gusta Para nada ¿Viste eso? Me ha sonido En cuatro habitaciones Este piso Está muy Silencioso No me digas ¿Y cómo se ha ruido Ahí? Algunas Puedes tocar Las calabazas Pues first Una Una calabaza Con una cara No hacer sonido Esa hace sonido Ahí está Hace sonido En una sola habitación No hace mucho sonido Los ojos azules Miran Es como es un apuntaje Sí Este Pelo blanco Pero ¿Cómo sabes? Ojos azules Woman Facing the distance Pero son Esas son las Geoconda En diferentes tonos Wants open Ahí se está Moví el micrófono Que se lo tiran A miércoles No se tomas Tu movimiento Hija de tu Dale más Dale más Ah se va a ser Todo Perdona Me da miedo Puedo ser el sol Puedo ser la arena Y puedo ser un pájaro ¿Qué soy? Dios Soy una mujer Sí No ¿Me acuerdo? ¿Te echó? No Por lo menos No me mató Y se le piñó La cara de rojo Soy un hombre Y será gay Shake head Bueno Por lo menos No te mata Soy un Soy un reloj I'm a clock No Incorrect A turn Turnkey Quinky La llave de reina ¿Qué dice el cartel? ¿O es el mismo de antes? Sun 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 Hourglass Peer Ah claro Son unos tipos de relojes Ah pero muy bien El reloj de arena El de sol Y el de Que sale el cuckoo Salva con el gatito Me meto por todas las cuerdas Mira donde decía Que va Mejor tranquilo No ¿Qué? Mira la cara ¿O no? No es ella misma Ah pensé que tenía algo raro en la cara Pero no Estaba muy pixel Otra vez Otra de espejo Una pequeña caja musical Eh está perdiendo su llave Play Juro que eso no traiga bichos No lo buscas con mi Eso no tiene que ver No ¿Y yo? ¿Qué? Hubo algo que se reflejó acá Fíjate en el papel Eh Sí Pon la La caja musical Con el doce With Con la doce Ah Ya sé que es la doce La doce de las cartas Es la reina Ajá Sí No me voy a ir a buscar las cartas No ya está Porque ya pusiste la Ajá Ajá No me gustan esas cosas Odio esas cosas Están hechas para asustarte Yo Eh Eliminé A todos mis amigos Quienes vinieron a mi casa Después de eso Eh Ellos Fueron devorados Fueron como devorados Por la casa Guap Pero no fue suficiente Oh Se dio vuelta ¿Pueden agarrar la tacita de té Y ponerla abajo? O agarrarla Y ponerla arriba Como que Como me molesta ese desorden Ankeche Wagon Bueno Déjalo así Y anda a grabar con el gato Casi tira un micrófono Recién en el otro Maldita sea Un soldado de madre Con una arma falsa Veamos ¿Qué tan falsa por ahí? ¿Qué tan falsa? Un piano No, un piano Necesitate algo No tiene ningún Nothing on the music race No tiene nada No tiene ninguna Claro Obviamente Te tenía que matar ¿Por qué tú me matas acá, carajo? Yo te dije Tendrían que poner una lista de muertes Un hermoso florero ¿Qué dice Ayla? No toca el piano Necesita No necesitas tocarlo O necesitas No tocarlo Violencia Las personas Tienen diferentes Colores de ojos No me digas Sabemos Que Seguiendo Lo sabemos Por las mujeres En esta religión En particular El color De los ojos De una mujer Depende de su pelo Los tipos de pelo Son Plateado Negro Rubio O pelirrojo Son los tipos del otro lado De foreign color Son Marrón Verde Azul Los de pelo gris Los de pelo gris Tienen ojos rojos Y las mujeres de ojos marrones Y las mujeres de ojos marrones Acá Acá Tienen que moverse Tienen que moverse Move así la silla Arriba del Frente al coso A ver si lo podré Dar cuenta La manecilla No es No es Tienen que moverme Sí O sea Que gran ayuda Por Dios Capaz que después Capaz que después Encontrás algo Que sirva No No Tengo HP 10 de 10 Ahora que se te matan De un golpe HP No Hijo de A ver Fíjate Abajo Ahí Tocando Hay algo Ahí No Ahí 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 Ves Es Gracias por ayudarme a morir Pero vos necesitás eso Para que se toque el piano Fíjate si no hay más Del otro lado de la habitación Ahí en la pared Porque Apenas se ve Abajo Abajo Si no hay algo más Ahí Cuando ella está En la pared En la pared Espérate Espérate Oh Pero no hace falta eso ¿Cómo tocamos el piano? No sé Buscó un parito Algo Para agarrar papelito Ay A ver Toca los cuadros De las tipas ¿Qué tienen que tener? Pelo rojo No entiendo ¿Qué va eso? Pero No Era para voltear Acá la que tenía ¿Recuerdas que por el ojo? Por el color de ojos Tenía que Tirar el cuadro ¿Cómo sacamos Esas notas ahí? Sin que me coma la pared Yo vi eso También vi eso Mierda ¿Hoy tienen que pasar esto? Eso puede agarrar un pedacito Para mover así Ya no se puede tener Otra vez Oh Está con sangre ahora No No ¿Ves? Sí Está todo Está muy afuera Está panquita ¿Me puedes agarrar lo que se cayó? No Estoy pegando todo por ahí A ver Salí de la habitación A ver La otra de allá Hay algo ahí A ver Sí, ya volví a ese lugar Me fue a traer Lo voy a dar No hagas eso No hagas eso Porque se va a salir el juego Se va a trabar de nuevo Coñas Sí, yo creo que En alguna de las paredes De ahí abajo Donde está En los cuadros de esta tipa Tiene que haber una No esa Más al costado No Ahí, sí Más ahí Está esto Sí, sí O es esto A ver Fíjate Uno de esos Tiene que ser Una Una de esas Partes Donde ves Tiene que ser Para que vos No No guardé Como que se cayeron Todas las cosas No No Ay Ay Perra Me fue Pero ¿Qué era eso? Era el cuadro del exorcista Era la Mona Lisa Versión La loja Que te ataca ¿Qué significa eso? Que tenés que irte A la habitación De arriba No, está el relojito Pecho de mierda Mirá lo que me ataca Es como Está re atrapado Ahí Algo A la tipa Al lado Al lado Cuatro de mierda Fue un estrés Te produce Cuatro de mierda Esi Ya la agarra Me parece Cuatro de mierda Esa Por lo menos No va tan rápido Lado Lado ¿Qué conoces entonces? Ah Tenía una nota Ahí que estaba Como moviéndose Flotando Nota de mierda ¿Qué era eso? O tendría que tocar La carabaza Chota esa O el cuadro de ella De donde él ha salido Estoy de painting ¿Cuál es? Ahí, ahí Tear down Ajá Se la golpeó un poco O por lo menos Pendeja Guarda No No, no, no Poneli Don No, no, no Acordate lo que te dijo No tenés que tocar el piano Pero No, no dijo eso Sí Dice Do not need to play Oh Pero yo quería tocar You won't play Se va a tocar solo Seguramente No, no Tres A King 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 ¿Cuál es la King? ¿Cuál es la... No, no, no They sign for Llevamos dos O tres Otra vez Y lo de los ojos No, ahí termino Falta una habitación Ah, ves Claro Tres habitaciones Tienes música Ah, claro La otra es la del Clock Lock El reloj Me hizo fuck you Así Yo pensé que eso Amó la cara Ese me hizo fuck you ¿Eso es música? Esto es puro puzzle Y metas tanto Que te matan Y te asustan Salvas con el gato Salvas con el gato El gato nos debe mucha vida Se rompe la pierna Si Oh, la tuve de nuevo Toc Mi anillo No está acá Hay una Rotura en la pared Ok No me gusta la enfermedad Porque me mantiene Me mantiene Alejado del exterior Me hace que nadie me ame Ok Como que No, necesitas el anillo Cuando te vas a hacer Tu ave Tu pie Y tu pie Y tu pie No es el modo No es el modo No Fuerza en la cerradora No es el boy Bueno Ella quiere el anillo Es por las dudas Fíjate la pared No sé Que esté otra vez Como lo de la church Al lado de la pared Y Todo así Apenas se veía Apenas se veía eso De que estaba en la pared Y el anillo De la tita No sé Onde lo podés conseguir No sé De que lo tengo que buscar Afuera No, pero no podés Afuera ¿Dónde? Por acá Salgo con el gato ¿Cómo me jodes Salgo con el gato? No, hay otro 6 Ahora sí Se rompió Está la tipa ahí Con los ojos rojos Esa cabeza Esa cabeza no estaba ahí O sí Ella no lo ve No sé O no quiere decir nada ¿Ustedes no tienen El reloj en algún lado? Se debe haber pasado A la habitación del reloj ¿No? No, ella ¿Hay algo que tiene El reloj? Pues toqué una canción Tan triste No, esto No, esto ¿Qué fue eso? Fue en la otra habitación, en la del piano ¿Qué? Graba, graba, graba Me sube la grabación esta Voy a morir alguna vez para ir a guardar Cada vez se les arma Mirá, algunas hielas están abajo, otras no A ver, fíjate si puedo entrar por ahí Me va a saltar algo No, alejamos de él Hay un hoyo y una escalera de metal bajando Esa flecha no estaba No, mira Ey No, el coso de las rosas, de las flores Se quemó Baja De Dark Dessen Ay, mierda Bueno, ok Se mató todo, ¿eh? No hay algo entre los cráneos En la pila de abajo Eso hay Skelton Shri Gold Stick Chopsticks Ah, los palitos, los chinos ¿Lo viste? No, pero lo escuché Ay, mierda ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hijo de perra Algo eso No, no se quiere correr Hay otra cosa en la sopa Ah, sí, son unas llaves Y los chopsticks no los tendrás que poner No, subí con el gato, graban, no importa nada Y lo vamos a dejar hasta acá Graba con el gato y lo dejamos hasta acá Si no me muero Pues se están poniendo agresivos ¿Qué es esto, por Dios? Lo dejamos hasta acá Y no queremos seguir con el juego Pero no nos queda de otro ¿Por qué empezamos con esto? Ay, me gusta No sé Nos vemos la próxima Chao